Brasil y Argentina se estarán viendo las caras como parte de los cuartos de final de la Copa de Oro femenina de la CONCACAF o también conocida como la Copa de Oro W 2024 y es que para este sábado 2 de marzo se avecina un tremendo partidazo un clásico del mundo deportivo, un clásico del fútbol así que de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este vídeo y a que te suscribas a este canal para que no te pierdas este y más partidos además comenta a qué equipo tú apoyas, a Brasil o a Argentina qué país crees que vaya a ganar este juegazo, pues coméntalo por aquí abajito y es que son muchísimas las personas que se preguntan a qué hora se puede estar viendo el partido de los cuartos de final entre Brasil y Argentina además en qué canal se puede estar viendo, dónde ver este juego y quién se pronostica que vaya a ganar, pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo Brasil y Argentina se estarán viendo las caras este sábado 2 de marzo del 2024 como parte de los cuartos de final y es que esta Copa de Oro está dando muchísimo que decir y una de las cosas que más sorprende es la coincidencia entre ambas potencias del fútbol ambas naciones vecinas, Brasil y Argentina el horario para ver este juego es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 15 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 y 15 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 y 15 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 15 de la mañana y en el caso de España a las 4 y 15 de la mañana tenemos de antemano un partido que promete muchísimo y es que en esta ocasión estamos hablando de dos naciones como lo fue particularmente Brasil quien clasificó invicto en el grupo B con 9 puntos en total liderando el tablero en la primera posición y a una Argentina que viene pasando muchísimo trabajo y que clasificó prácticamente como el mejor tercero gracias a obtener 4 penosos puntos en el grupo A y clasificando entonces tras su último juego donde venció 3 goles por 0 a República Dominicana por su parte Brasil venció a Panamá 5 goles por 0 en definitiva esto va a ser un partido de goles el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Brasil de al menos 3 goles por 2 contra una Argentina que tendrá que esforzarse ahora, ¿dónde ver este juego? este juego lo podrás sintonizar a través de la plataforma de ESPN a través del servicio de streaming de Star Plus también lo puedes ver a través de CBS Paramount Plus y también por CONCACAF GO o Fútbol Libre TV y al canal de YouTube de CONCACAF GO ahora dime tú qué opinas ¿quién crees que ganará este partido? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más gracias por ver el video